En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 4 de Enero, San Gregorio, Obispo y Confesor Del Santoral del Padre Juan Esteban Grosez Yo os digo que de cualquier palabra ociosa que hablara los hombres han de dar cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36 San Gregorio, Obispo de Langres, no se contentó con librar posesos y curar enfermos mientras vivió. En el momento en que llevaban a enterrar sus despojos mortales, hizo que se rompiesen las cadenas de los prisioneros que se encontraban a su paso. Fue su vida una oración continua. En medio de la noche iba a la iglesia a orar a Dios y en llegando abríanse las puertas por sí solas. Constituía su alimento un poco de pan de cebada y su bebida un poco de agua. Qué fácil es dar cuenta a Dios de nuestros actos cuando hemos conformado nuestra vida con la que Él mismo vivió sobre la tierra. San Gregorio murió en el año 539. Meditación sobre el juicio particular Primero, después de tu muerte darás cuenta de toda tu vida. Es lo que enseña el Evangelio. No lo dudas, puesto que eres cristiano, pero ¿comprendes bien qué entraña esta verdad? Dios sabe todo lo que has hecho, lo que has dicho y lo que has pensado, aún lo más secreto. Te pedirá cuentas sobre ello. Ay, el momento de mi muerte, conoceré el estado en que ya debo permanecer eternamente. ¡Oh momento terrible! Pensemos en él. Preparémonos para ese juicio. Segundo, es Dios quien nos juzga. Es tan clarividente que nada escapa a su conocimiento. Tan justo, que castigará severamente todas nuestras faltas. Tan poderoso, que nadie puede sustraerse del rigor de su justicia. Toma medidas. ¿Qué le responderás? ¿Cómo excusarás tus pecados? Ah, Señor, olvidaos de los desórdenes de mi vida pasada, para no acordaros ya, sino de vuestra infinita misericordia. Tercero, la sentencia que pronunciará este juez es inapelable. Será ejecutada de inmediato. Ni las lágrimas, ni las dádivas, ni la privanza, tienen poder ante Dios para hacerlo revocar este funesto decreto, o para impedir su ejecución. Depende de mí, únicamente, el prepararme la sentencia tal como la deseo. Es preciso que sea mi acusador y mi juez, y que me castigue a mí mismo. Debo mantenerme preparado a dar cuenta de mi vida en cualquier momento. ¿Qué haré yo cuando Dios me juzgue? ¿Qué responderé cuando me interrogue? El pensamiento del juicio. Orad por los presos. Oración. Os lo suplicamos, Dios Todopoderoso, que esta solemnidad de San Gregorio, vuestro confesor y pontífice, aumente en nosotros el espíritu de piedad y el deseo de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.